Hace mucho, pero mucho tiempo que no hacemos nada en Alemania y tampoco con este Borussia Dortmund. Yo creo que han pasado como tres Fifas desde mi último reconstruyendo a este club. Vamos a hacerlo hoy, muchachos. Vamos a tomar al Borussia Dortmund por cinco temporadas, en las cuales vamos a tener en cuenta todo, hasta balones de oro, presupuestos, todo va a ser tenido en cuenta, títulos, etcétera, etcétera. Y de esta manera vamos a ver cómo se verá el Borussia Dortmund en cinco años. Veamos qué sucede, chicos. De fondo les he dejado la plantilla para que ganemos tiempo. Ya saben que no hacemos fichajes en la primera temporada para respetar el proyecto actual, así que vamos directamente, tal vez alguna final, porque hay que jugarlas todas. Veamos qué sucede. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy grande al señor ArrobaDRFillsSD que ha hecho una contribución al canal y ya saben que esto me ayuda muchísimo. Un abrazo muy grande, una feliz Navidad para ti y toda tu familia y espero que el próximo año sea maravilloso y puedas cumplir todos tus objetivos. Mil y mil gracias. Por otra parte, quiero invitar a todos aquellos que, de buen corazón, quieran contribuir con algún pequeño aporte al canal. Pueden hacerlo a través de los Supergracias o a través del motor Unirse. Esto háganlo simple y sencillamente si les nace y si creen que mi contenido vale la pena. Sin más, continuemos con el video. Aquí estamos y este es nuestro once inicial. Este va a ser nuestro once titular antes de ir a jugar, tal vez, alguna final. Voy a mostrarles más bien. Haller no tiene mucho potencial, pero va a ser nuestro delantero titular. El señor Royce también se retira en este club, al menos en este episodio. Si se ha de retirar, se retira acá. Madden como titular, este señor Oscar, aunque aquí deberíamos poner, tal vez, a este señor Savitzer, que tal vez puede estar mejor, diría yo. Dejémoslo como mediano. Perfecto. Adeyemi. No sé si Adeyemi lo pongamos ahí o más bien a Reina. No, yo creo que Adeyemi está perfecto. Enrican. Este señor. Shul. Hummels. Y Munier. Cobble, evidentemente, es de los jugadores que más tienen crecimiento. Mukouko continuará. Este señor tal vez no tiene un futuro muy asegurado con nosotros, pero ya veremos. Julian Brandt. Reina, evidentemente, se queda. Este señor Gittens. Oskan. Y, sin lugar a dudas, este central, que es brutal. Por aquí tenemos jugadores a tener muy en cuenta, porque tienen buen crecimiento. O, al menos, eso espero. Este señor puede ser uno de ellos. Este, no tanto, pero podría ser. Este Polman también tiene, es interesante. Pero este Camara, junto con Durambil, creo que son lo mejor, bueno, de la juventud que tiene este Thor. Ojo, porque uno de los objetivos claros de este episodio es tratar de buscar un Haaland, es tratar de buscar, qué sé yo, un Jude Bellingham. Bueno, ese tipo de jugadores vamos a intentar buscarlos para ver si de pronto, bueno, conseguimos algo similar. Porque la idea no es solo conseguir títulos, la idea no es simplemente convertirnos en los mejores de Alemania o de Europa, sino también tratar de dejar jugadores que a futuro cuesten más de 100 millones. Para ello, ya he iniciado la tarea. Ojo, que ya la he iniciado. No voy a fichar en la primera temporada, lo saben, pero ya los tengo por aquí vistos. Miren jugadores que pueden llegar a ser importantísimos en unos años. Este tiene 22 años, está un poquitico pasado de edad. Pero, tal vez este Tiago Tomás y este señor. Pero, ojo, estos son muchachos que yo los veo jóvenes e interesantes en la Bundesliga, pero que no están directamente en el proyecto. Para ver los jugadores del proyecto, lo que tengo en mente, tenemos que ir a la segunda temporada y luego ver nuestra lista de deseos. Veamos qué sucede en esta temporada. No estoy seguro que este sea el partido más importante de Alemania, yo diría que sí, pero voy a simularlos. Me parece que es el superclásico alemán. ¿Por qué puse ese señor? Wow, perdemos, sí, hice un cambio un poco tonto. Lo siento, primer clásico alemán y no, bueno, lo perdemos. Vamos a ponerle así, el clásico alemán, porque yo creo que es así. Termina el mercado de fichajes y creo que me voy a comparar a este chico porque me interesa. Siento que es una muy buena inversión de cara al futuro. Cuesta 12 millones 350 mil. Voy a comprarlo y lo dejamos, bueno, llegaría al final de la temporada, ¿no? Evidentemente. Muy bien, yo creo que es el momento para que este vence Dark Dime. De el paso ya a un equipo grande como el nuestro. No tendrá minutos muy seguramente en este episodio, pero ya saben, en el Borussia Dortmund se caracteriza por ir buscando esas jóvenes promesas que en unos años terminan siendo jugadores de 100 o más millones. Esta es la idea con este, porque como dije al principio, este note no estaba, este muchacho, en el radar nuestro o en el radar mío, digámoslo así, no estaba en el libreto, pero creo que es importante tenerlo ya en nuestras filas. Llega al final de la temporada o iniciando la otra. Segundo superclásico alemán. Ojo, clasicote. Estos jugadores están perfectos. Wow, lo empatamos. El primero lo perdimos y este lo empatamos. Muy bien. Tenemos primera final de este episodio. Y va a ser nada más y nada menos que final y superclásico alemán. O clásico alemán, como lo quieran llamar. Creo que es perfecto, muchachos. Vamos a enfrentar a este Bayern Múnich. El punto es que en la liga, para serles honestos, wow, ¿por qué no dejaron en la vestimenta roja del Bayern? Me hubiera gustado los rojillos. Bueno, el punto es que en la liga tengo que reconocer que las cosas no salieron del todo bien y aquí creo que está lloviendo. Increíble. Veamos qué sucede. No habrían pasado 10 minutos cuando ya tendríamos el primer tanto bávaro. Muy buena definición, muy buen gol. Un poco deficiente nuestra defensa. Este señor Musiala, que a mí personalmente me ha interesado o me interesaría para este Borussia Dortmund. Aunque, pues, yo creo que no sería del todo realista, dado que es un jugador joven, con mucha proyección. Pero yo creo que ya su costo es muy alto y el Borussia no es de esos que ficha jugadores tan costosos. Vamos directamente al minuto 29, donde llegaría el empate en una muy buena jugada en colectivo. Buena asistencia para The Gemi, que define de manera magistral. Y esto pondría las cosas uno por uno. El clásico alemán y la final de esta copa ardían justo en este instante, muchachos. ¿Por qué? Porque se ponía el empate o se generaba el empate en este momento. Y esto era complicadísimo. Ya saben que este partido mueve todo en Alemania. Todo estaba alerta o todos estaban alerta con este partido porque era un partidazo. Tendríamos ocasiones, claro que sí. Miren este buen tiro libre que pega en el palo, nos salvamos. Cabe la pena resaltarlo o dejarlo más bien en este episodio. Por aquí llegaría un pedazo de gol, chicos. Un pedazo de gol que jamás iríamos a olvidar. Y otra vez el señor Musiala, que nos estaba demostrando lo buen jugador que era. Con este maravilloso gol, con este doblete en esta tarde o en esta noche más bien. Con lluvia y todo, pero esto nos ponía a perder. La verdad es que era un gol que tocaba mostrar sí o sí. Un pedazo de tijera, un pedazo de gol, un pedazo de definición hermosa. Por aquí tendríamos la ocasión de empatar, pero el poste nos diría que no. Y de esta triste forma llegaríamos al final del partido. Perderíamos una final, la primera que jugamos en este episodio. Pero hombre, habría mucho trabajo por hacer. Les prometo que las cosas pueden mejorar. Lo dicho, en la liga nos fue terrible. Cuarto lugar, ¿quién quedó por encima nuestro? Le fue mejor al Leverkusen, de Xavi, al Leipzig, etc. Bueno, en copas ya saben lo que pasó. Y en Champions caímos ante el Real Madrid 6x2 en octavos. Nos fue terrible. Goleadores en liga, estamos lejísimos. Y también en asistentes. Nuestro portero ocupó el cuarto lugar a pesar de ser de los mejores. Increíble. A ver el campeón de este... ¡Ay, Dios santo! De esta temporada es este señor. Creció muchísimo. 44 partidos, 21 goles. Y miren, creció 6 increíbles unidades. 5 para Malen. Oiga, estos jugadores volaron. Roy se mantuvo. Esto me parece interesante. Aunque creo que pierde la titularidad la próxima temporada. Este señor sí creció 2 unidades, nada más. Moe Coco creció. Tares, muy bien. Julian Brandt creció solo una. Bueno, no fue titular, pero jugó bastantes partidos. Creo que será titular la próxima. Este Henry, también una unidad. Savitzer se mantuvo. No le fue del todo bien. 3 unidades para este señor Giovanni Reina. Muy bien. El futuro de este Dormund. 3. Este muchacho también le fue bastante bien. Nuestro central también de cara al futuro le fue bien. Oskar con 3 unidades. A pesar de que ser suplente le fue bastante bien. Este chico está creciendo. Miren, 5 unidades en calidad de préstamo. Muy bien. Eso es lo que quiero. 4 unidades para Nikla. También le fue bastante bien. Este señor, una unidad. 2 unidades para este chico en calidad de préstamo. Camara creció 4. Ojo que ese es el futuro del Dormund. Este señor ya regresa. Félix. Y ya no se va más de nuestro equipo. Este señor también está creciendo muy bien. Creció este señor también perfectamente. Otro Koulibaly que de cara al futuro está fantástico. 3 unidades. Este señor Niklas se mantuvo. No fue titular. No jugó partidos. Pero bueno, como pueden ver, está en préstamo. Entonces es lo mejor para él. 3 unidades en préstamo para este nuestro portero de cara al futuro. Y este... ¡Wow! No puedo creer esto. Miren, 8 unidades creció este señor. ¿Cómo creció tanto? Dios santo, esto no puede ser cierto. Por aquí, 3 unidades para este señor Polman. 2 unidades para Julian. Meyer se mantuvo. Bueno, este es portero que no tiene mucho futuro con nosotros. Pero está ahí de suplente. Este señor también se mantuvo. Y Meyer creció dos unidades. Mira, interesante. No tiene futuro Meyer con nosotros. Miren, nuestro portero. Bueno, ya sabemos que es un porterazo. Chicos, vamos a la segunda temporada. Veremos primero algunas ventas, tal vez. O veremos qué se hace. Y posterior a ello vamos a la lista de deseos. No sé para ustedes, pero para mí esta es la parte o una de las partes más emocionantes de estos episodios. Lista de deseos. Fantástica. Está la parte que más me gusta. Bueno, una de las que más me gusta de esto porque también me encanta ganar títulos. Chicos, aquí tenemos una lista muy interesante. Ojo al enfoque que le vamos a dar a esta lista. O que tiene que son la mayoría jugadores jóvenes. ¿Por qué? La mayoría no. De hecho todos. Porque sabemos que el Borussia Dortmund, su visión es conseguir jugadores muy jóvenes para luego venderlos muy costosos. Ya tenemos el ejemplo por ahí de Haaland y de muchos jugadores. Vamos a irla viendo poco a poco. Ya saben que es la lista de deseos. No significa precisamente que vaya a ficharlos a todos. Es más, muchos de ellos tal vez no. Este señor es una controversia total. No sé qué hacer. Pero bueno, yo creo que si lo fiché ya está en la miniatura y lo que estoy diciendo está de más. Pero en este instante todavía no sé si lo voy a fichar. Estos son jugadores poco conocidos pero que tienen un potencial brutal y que de cara al futuro podrían servirnos. No importa que solo los mandemos a préstamo, pero muchos de ellos tenemos buen dinero. Vamos a intentar traerlos, muchachos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son jugadores, como dije, de muy buen potencial y que en unos años van a ser fantásticos. Este chico me interesa mucho. Lenny Lloro. Este muchacho también está interesante, aunque ya no está tan muchacho, 26 años. Este también se está pasando un poquito, 24, pero tiene buena media. Es interesante. Osman, este sí está brutal. Creo que tiene la edad perfecta. Este señor no sé si les interese. Sería fantástico, aunque sería mejor que fuera a Inglaterra. Bueno, no estoy seguro. Ya tiene 23. Podría ser. Ese señor suena mucho en comentarios. Por aquí tenemos más, como pueden ver. Todos estos jugadores son jugadores, como dije, con muy buen potencial. Ahora, es muy posible. Este Washington me interesa también. Que, bueno, no necesitemos tanto. Las partes a reforzar en este proyecto son muy pocas. Este muchacho no estoy tan seguro que quiera salir del PSG. Las partes que están o que quiero reforzar no son muchas. Pero, 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 sí hay que hacer algunas modificaciones pequeñitas. Y ahí está la lista de deseos, muchachos. Este Jock Bellingham se coló. No está en mi lista de deseos. Bueno, está en este momento, pero no estaba en el libreto. Pero creo que es necesario traerlo. De hecho, voy a pasar el primer jugador que traiga. Y ya veremos qué sucede con él. Por aquí empezamos con los préstamos. Este Soumyla, Soumyla, Koulibaly, se va en calidad de préstamo. No sé si ustedes lo consideren buena idea, pero para mí este muchacho, o este señor, más bien, creo que es mejor dejarlo ir y buscar nuevas opciones. Al fin y al cabo tenemos muchas. No sé si esta venta sea adecuada, pero, bueno, trae dinero. Trae muchísimo dinero. Pues teniendo en cuenta al jugador que ya tiene 29 años, 37.4 millones, aunque creo que la Juventus me está dando 39 o 38.800. Se lo ha llevado este Manchester. Y nosotros vamos a acumular mucho dinero, porque hay que dejarle mucho dinero a las arcas de este club. ¡Ay, muchachos! Los rumores del regreso de este señor, la pelea con Larry Tenhack. Bueno, yo opino que sería fantástico. No creo que vuelva, para ser honesto, no creo que vuelva al Borussia Dortmund. Pero en este proyecto, la verdad es que sería fantástico, porque nos ayudaría muchísimo. Es un jugador que necesita minutos, que necesita atención, que necesita mucho, mucho interés en él para poder hacer cosas maravillosas. Este señor viene a ser el dorsal 7, creo que es. Bueno, en fin, no importa. Yo creo que vamos a dejarlo aquí nuevamente. Vamos a ver qué tal nos va con Jadon, el inglés, que ya hizo una historia, ya marcó una historia en este club. Pero yo creo que en esta ocasión podría llegar a ser muy importante. Inclusive hasta Balón de Oro podríamos aspirar a hacer con él en estas cuatro temporadas. Bueno, es un poco arriesgado pedir eso, pero es posible. ¿Se imaginan ustedes si este señor, o piensan ustedes que este señor pueda recorrer los pasos de Jude Bellingham y llegar a ser uno de los mejores? Jude dijo que este muchacho era increíble. Entonces vamos a ver si, dándole oportunidad aquí, aunque no va a jugar, voy a ser honesto, no va a tener minutos, pero se va a ir a préstamo. Es muy joven y va a tener oportunidad, pero de pronto por allá en la quinta temporada. Bueno, no sé. Más préstamos. Este muchacho es joven, pero me hubiera gustado que tuviera unos dos añitos menos. Tiene buen potencial. Estoy convencido que de cara al futuro viene bastante bien, pero me hubiera gustado que tuviera unos dos años, como dije, porque tiene 24, ha llegado por 8 millones. Creo que es una compra bastante económica y con mucho potencial. Todo esto son fichajes de cara al futuro, porque lo que quiero es dejar un club, bueno, ganador. Quiero ganar títulos, evidentemente, pero quiero dejar un club muy joven y jugadores, como dije al principio, que incluso que superen los 100 millones de euros. No estoy seguro que el Chelsea deje ir a este muchacho. La verdad no lo creo mucho, pero en este caso, bueno, lo digo en la vida real, en este caso lo ha dejado venir. Aquí tampoco va a tener minutos, pero ya saben, voy pensando en el futuro. Mucho dinero para el Dortmund. Seguimos creando esta cantera. Bueno, no es una cantera, literalmente. Me refiero a jugadores jóvenes, jugadores que no vamos a usar, pero que los vamos a dejar crecer. Esto es como dirían en mi país. Esto es un vacas de engorte. Este sí, desde el principio les dije que me interesaba, se nos estaba yendo un poquitín de presupuesto, 10.6 millones, considero que es bastante, aunque ya tiene 75 de media, creo que es, o si, 75 de global. Bueno, creo que está perfecto. Creo que este sí no lo voy a prestar. Voy a empezar a usarlo. Más jugadores pensando en el futuro. Ya saben, venta que podría ser criticada, pero es necesaria. Esto es muy fuerte, pero la cantidad de dinero que dieron por el juego, absurda. Ya saben que esta es la forma en la que tiene, bueno, de ver o de llevar el fútbol este Borussia Dortmund. Creando monstruos futbolísticos y luego vendiéndolos por muy alto valor. 173.7 millones. Se ha ido Donnie Malen, perdón, al Inter. Se va a una liga competitiva, pero ahí ya tenemos alguien para esa posición. Que lo están viendo, de hecho, justo en pantalla. Otro chico que llega por 2.8 millones, pero que se va en préstamo. Tiene un futuro maravilloso este señor. Y creo que ha sido, pues, de las mejores compras de cara al futuro que podemos tener en este episodio. Este chico ni siquiera estaba en mi radar, pero estaba gratis. Y ya saben el lema del canal, gratis hasta un puño. Sé perfectamente que el Dortmund no se caracteriza justo por comprar jugadores muy costosos. Sí, por comprar jugadores buenos y muy, con mucho potencial, muy jóvenes, pero no costosos a quien puede ser que esto no sea tan realista. La idea es ser lo más realista posible, pero es que este muchacho tiene un potencial gigante. Está casi en 89 de potencial. Tiene calidad de titular y está muy jovencito. Llegó como toda una estrella, como pueden ver. Creo que es un jugador idóneo. Tiene 19 años el belga. Un belga muy apetecido en toda Europa. Y yo creo que si lo tenemos hasta la edad de unos 22 años o 23, lo vamos a poner a costar muchísimo dinero. Bueno, y también le va a dar mucho al club, muy seguramente. Job Bellingham se va a crecer al Anderlecht. Ojalá le den hartos minutos allá. Este es otro, bueno, el turco que aparentemente tiene buen crecimiento. Esperemos que se desarrolle bien. Y Washington, el brasileño. Esperemos que tenga muchos minutos en el braga. Esperemos que la rompa. Siguen los préstamos. Más préstamos. Yo creo que este ya es el último. Oh, quedaban más. Miren, el señor Rocco Bata, el que llegó totalmente gratis. Se va a préstamo a crecer. Bueno, las cosas van bien con Sancho. Va líder en asistencias. Sé que por aquí no tenemos nada que hacer, pero hay que estar pendientes. Vaya, vaya. Parece que las cosas están saliendo bien para nosotros. Tenemos primer superclásico de Alemania. Vamos con la titular, claro que sí. Vamos con toda la poderosa y lo sacamos adelante en el Allianz. Segundo superclásico alemán, como está, o en Mecha, como se pronunciará, no sé. Están creciendo muchísimo y este superclásico en el Signal Iduna Park lo empatamos. Tenemos nuevo superclásico alemán. Nos encontramos por Copa, semifinales de visita en el Allianz Arena. Veamos si lo logramos. No. Perdimos 2 por 1. Este no sé si tiene ida y vuelta. Bueno, no sé. Tengo que reconocer que el trabajo en esta temporada fue magnífico. 14 puntos por encima del Bayern. Eso es fantástico. Aunque aquí ese mismo Bayern nos haya sacado de competición. Aquí el Real Madrid vuelve y nos saca de la Champions en octavos. Vaya, creí que nuestro Adeyemi iba a ser el goleador. Iba muy bien por más o menos la mitad de la temporada. Pero bueno. El consuelo que nos queda es que está por encima de Musiala y de Harry Kane. Y bueno, si tenemos el mejor asistente de la temporada, el señor Brandt. Nuestro portero ocupó el tercer lugar. Máximo goleador. Creció 4 unidades. Julian Brandt. Una sola unidad. Este Haller también una unidad a pesar de ser titular. Poco realmente. Jadon Sancho. Wow. Miren qué despegada la que se pegó este muchacho. Por Dios. NMH también. Bueno, ya sabemos que este muchacho es gigantesco. Reina. Es un muy buen suplente. Creo que lo está haciendo bastante bien. Y este Moukoko lentamente va ganando la titularidad. Porque Haller lo veo un poco frenado. Y además ya está cumpliendo bastante edad. Bueno, en fin. 3 unidades para este señor. Miren estos chicos cómo van creciendo. Cómo van disparándose a nivel deportivo. El señor Niklas Shull. Fantástico también. Este Enric Khan. Bueno, ahí va. Ahí va. O es Enric Khan. Bueno. Royce. No. Miren. No desfalleció. Siguió. Koulibaly está creciendo en calidad de préstamo. Miren este muchacho. Wow. Qué pedazo de jugador. Por Dios santo. Miren a Job Bellyhan. Qué locura. 5 unidades. Este chico también. Ahí va creciendo. Washington con 4. Ya saben que este es el futuro del Dartmouth. Cuatro unidades para este señor que también va creciendo muy bien. Y Grey. Fantástico. Pato con 4 unidades también. Y Bata también con 4 unidades. Mire. Todos igualaditos. Este Papadopopulus. Ay Dios. Todas las unidades. Camara también hay creciendo. Este chico. Yo creo que se queda la próxima temporada. Muy seguramente. No sé. Este señor. Yo creo que se quedará la próxima temporada. Y lo vamos a vender. Porque no tiene mucho futuro con nosotros. Este portero también. Y este señor. Ahí va creciendo. Seguirá yéndose a préstamo. Este chico también. Seguirá yéndose a préstamo. Y Dardai también. O Dardai. También seguirá préstamo. Este muchacho. Nuestro portero suplente. Ahí está. Y Hummels con una unidad. Miren. Y creció bastante. A pesar de que es suplente. Este muchacho creció una sola unidad. Parece que no fue tan buena idea. Lloro con tres unidades. Perfecto. Y este señor con dos. Miren. Pero dijo. 23 partidos. Crecí. Pensé que ibas a crecer más. Tres unidades para Nico. Y nuestro portero titular. Una sola unidad. Aunque es bastante joven. Vamos a la tercera temporada. Yo creo que no vamos a hacernos fichajes. Porque estoy comprando demasiados jugadores. Quiero que me entiendan esa parte. Simplemente quiero dejar jugadores. No los vamos ni siquiera a usar. Pero sí dejarlos de cara al futuro. Bien. Vamos a la siguiente temporada. Chicos. No sé si les había mostrado al final. Cómo había quedado nuestra plantilla. Nuestro once inicial. Lo que quiero comentarles es que vamos a iniciar la temporada con una gran final. Contra. Bueno. Básicamente el único equipo que. Bueno. El único equipo complicado que tenemos en esta liga. Básicamente no hay nada más. Y vamos a intentar sacar esto adelante. Contra el poderoso Bayern Múnich en el Allianz Arena. No sé dónde jugarán este partido. Bueno. Donde sea que se juegue. Olimpia Stadium. ¿De quién es ese estadio muchachos? Bueno. No sé. Ahí está el señor Yamal. Un señor que como dije al principio me interesa. O me hubiera interesado. Pero creo que es bastante costoso para meterlo en este equipo. Tiene la edad necesaria. Pero tendríamos que pagar demasiado dinero. En fin. Veamos qué pasa en esta gran final. En la que empezarían pegando primero los del señor Tuchel. Aquí buena definición. Una jugada un poco extraña por parte nuestra. Que no defendimos de manera correcta. Y que aprovechó muy bien Leroy Sané. El alemán define de maravilla. Miren aquí. Buena asistencia. Dificilísimo quitar el balón en esa área. Ya saben que si metemos demasiado la pierna. Muy probablemente provocaremos un penalti. Pero bueno. En fin. Minuto 32. Llegaría una ocasión estupenda. Que por desgracia para nosotros se iría rozando el palo. No lo podía creer Julian Brandt. Yo tampoco lo podía creer. Ya que estaba en primera fila. Y no pude entender cómo no entró ese valor. Miren qué buena asistencia chicos. Para Sancho. Quien se va. Se va. Y miren el pedazo de error que comete. Que intentó hacer el inglés. No lo entiendo todavía. Minuto 75. Llegaría por fin el empate. Aquí se reivindicaría el inglés. Es de origen jamaiquino o africano. Bueno. No sé exactamente. Lo que sí sé es que aquí se reivindicó con su equipo. Con su hinchada. Y nos regaló el empate. Un empate que era necesario. Porque este partido estaba siendo muy complejo. Muy enredado. Unos balones complicadísimos. Y aquí una muy buena definición. Me gustó la asistencia. La definición también del muchacho. Por aquí lo intentaría el Bayern. Y por poco. Miren esto. Nuestro portero gigantesco. Tendríamos un cambio. Por ahí entraría Royce. Pero 120 minutos no fueron necesarios. O no fueron suficientes. Más bien. Para este partido. Nos iríamos a los penaltis. Habíamos errado ya dos. Si errábamos este. Perdíamos. Y así fue muchachos. La vía de los penaltis. Nos puso a comernos las uñas. Nos puso a sufrir. Para al final decirnos que no éramos campeones. Se los llevaban los bávaros. Y nosotros nos íbamos tristes a casa. Pero con la frente en alto. Porque teníamos mucho por hacer aún. Miren qué bien. Bueno lo cobramos. Pero el portero gigantesco. Recuerden que es de los mejores del mundo. Por aquí todavía no hay nada. Super clásico alemán. Vamos de visita. Estamos en el Allianz Arena. Está un poco molesto a The Jem. Y aquí marcó muy bien. La historia del señor Sebastian Haller. Creo que es Sebastian su nombre. Bueno. Llega al final en este episodio. Y en este Borussia Dortmund. ¿Por qué? Bueno. Ya tiene 31 años. Es un momento idóneo para sacar muy buen dinero. Sacamos algo así como unos 77 millones. 78. Y por otro lado. Pues ya Moukoko está pidiendo pista. Chicos. Está pidiendo titularidad. Creo que voy a traer de regreso al señor Washington. Para que nos ayude. Y vamos a sacar dinero. Eso es lo que acabamos de hacer con este señor. Se va a la Premier League. Se va exactamente al Manchester United. No sé si sea una buena. Bueno. Creí que había sido una buena negociación. Pero no fue del todo buena. Ahí tenemos el nuevo titular. Veanlo ahora mismo en pantalla. Este chico llegó. Y lo devolvemos a préstamo. Aunque ya no es tan chico. Realmente tiene 20 y algo de años. Sigue en préstamo. Este señor ya les había dicho que no tenía futuro en esta plantilla. Así que se ha ido por 19.5 millones. ¿Fue una buena negociación? Sí. Fue una muy buena negociación. Este Camara que de cara al futuro es una locura. Sé que va a ser gigantesco. Sigue en préstamo. Tenemos superclásico alemán. Esta vez en el Signal Iduna Park. Y lo ganamos. Muy bien. Este muchacho está creciendo de una manera absurda. Jamie Giddens. No podemos aquí ver la media. 24 años. Bueno. En fin. Es una locura. Ese muchacho está gigantesco. Sigue en préstamo. Más préstamos. Este es otro que está creciendo de una manera abrupta. Impresionante. Sin lugar a dudas. Chicos. Esto realmente me tiene sorprendido. Esta es la tercera temporada y estamos en finales de Champions. De hecho estamos en la final. Esto es una fiesta total en... Bueno en alemán. Wow. Miren. Tienen a Kevin De Bruyne. Tienen por aquí a Dembélé. Bueno. No sé si ya sabemos. Pero aquí sí parece que está anotando. Vaya. Kevin De Bruyne en el PSG. Eso es bastante loco. Bueno. No importa. De una u otra manera. Vamos a enfrentar este partido. Estoy muy feliz porque este proyecto pareciera que funciona. A nivel liga las cosas van fantásticas. Veamos a ver si podemos ganar esta final porque hemos perdido varias. Esta iba a ser complicada. Ojo porque el minuto 17. Kilian y todos sus o toda su bandola iba a estar atacando. Iba a estar presionando. Este iba a ser un partido en serio muy bueno. Esta es una jugada que no termina con gol. Pero cabe la pena o vale la pena destacarla debido a todo el jugador. No, no, no. Que se hizo este señor para al final hacer este disparo tan patético. En fin. Olvidémosla. Vamos al minuto 44 donde llegaría una jugada que sí se concretaría. Moukoko ve cómo llega el señor Reus. Y ahí. Define maravilloso con la portería totalmente vacía. Esto ponía las cosas al final o en el momento o minuto más bien de reposición del primer tiempo. Pondría las cosas a favor de los señores alemanes. De los señores de Dortmund. Miren qué buena escapada de Moukoko. Un despliegue de velocidad fantástico. Y una muy buena asistencia para Marco Reus. La leyenda de este Borussia Dortmund. Que, hombre, va a ser muy protagonista en este episodio. ¿Por qué? Bueno, no es que haga jugadas tan impresionantes o muchos goles. Sino porque simplemente es Marco Reus. Celebraba el DT o celebraba nuestro DT. Aquí llegaría el descuento por parte del PSG. Que los parisinos apuntaban un gol o anotaban mejor un gol. Muy buen balón raso. Miren, no sé cómo aquí Xavi Simons logra asistir. Y miren cómo define maravillosamente este señor que es el 9. Y no logro identificar su nombre. Miren el pedazo de gol de Moukoko. Este gol me encanta. Tal vez de los mejores goles que vamos a ver en este partido. Porque sí, van a haber muchos goles. Miren qué buena asistencia. Y cómo define el alemán de origen africano. O sea, sin pensarlo demasiado. Simplemente con la parte externa de su pie. Define de una manera espectacular. Imposible para Gianluigi Donnarummo. Uno de los mejores porteros de la actualidad. Aquí volverían a empatarnos del partido. Por Dios, minuto 82. Este es un partido muy difícil. Este es un partido con muchos goles. Y aquí Kylian Mbappé estaba haciendo su aporte. Ese Xavi Simons estaba teniendo un partido fantástico. Miren qué buena gambeta. Creo que fue Dembélé. No importa. Lo que importa es que nos empataron y hay que ponernos las pilas. Aquí llegaría el tercer tanto en el minuto 109. Porque los 90 minutos no habían sido suficientes. Y como venía diciendo, Xavi Simons estaba teniendo un partido fantástico. Ya tenía 87, creo que de media. Y lo estaba haciendo fantástico el neerlandés en este partido. Aquí ponía las cosas 3x2. Por allá de fondo podemos ver al señor Ronaldinho Gabucho. Pero no, no. Aunque aprovecho para decirles que si quieren ver la carrera de Ronaldinho Gabucho, me la dejan en comentarios. Muy bien, chicos. Una definición magnífica por parte de Xavi Simons. Y las cosas se ponían a favor de los parisinos. Y ojo a este gol. Ojo a este gol. Buen centro. Y este Bonifaz o Boniface completa o concreta mejor el 4x2. Esto ya era goleado. Un partido que teníamos medianamente controlado. Que por desgracia se nos salió de las manos. Perdimos los estribos en los últimos minutos. Recuerden que estábamos jugando 15 y 15 más. Pero la verdad no sé qué pasó con el equipo. El equipo se descontroló. Por aquí Jadon Sancho intentó algo. Pero eso fue lo último que pudo hacer este Borussia Dortmund en esta final contra el equipo parisino. Realmente muy triste, muchachos. Porque tuvimos una final o una copa en el bolsillo. Wow. Estaba convencido que en la liga nos había ido mejor y nos fue terrible. Perdimos este superclásico, esta copa. Y en esta también nos fue terrible. Miren, en la pocal. Y lo que acabamos de ver en Champions. Muy lamentable esta temporada. Terminó siendo cuando creí que iba a ser fantástica. No tenemos goleador. Pero sí el mejor asistente Sancho. Nuestro portero, sexto mejor de la liga. Moncoco ocupó el segundo lugar en Champions. Y nuestro mejor asistente fue Khan con Wain el quinto lugar mejor. Nuestro portero ocupó el lugar número 12. Moncoco sigue siendo una locura. Ahora es el 9. Creció 4 unidades. A de Jemi creció 3 unidades. Muy bien. Este Sancho también creció 3 unidades. Fantástico. Julian Brandt con 3 unidades. Increíble cómo crece este muchacho. Este señor se mantiene. Creo que tal vez se irá a la venta. Es muy posible. Royce evidentemente se queda. ¿Se retira o algo? El contrato vence. No. Está a punto de vencer su contrato. Lo que significa que vamos a tratar de renovárselo. Una unidad para este señor. Este chico creciendo gigantesco. Mirenlo. Qué maravilla. Una unidad para Wolf. Que también llega a los 31. Hay que empezar a pensar en un jugador de cara al futuro. Dos unidades para este señor. Reina con dos unidades. Que no juega mucho. Pero ahí va. Niklas Schultz se mantuvo. En Mecha con dos unidades. Muy bien. Holt con tres unidades. Puede ser probablemente el titular. O tal vez todavía no. No lo sé. Jock Bellingham creció solo dos unidades. Y tres unidades para este Kennan. Tres unidades para Ibrahim. Grey con dos unidades. Muy bien. Hato con dos unidades. Y este bata ahí va también poco a poco. Rhodes con dos unidades también. Bien. Otro jugador que está en préstamo. Pero ya tiene 26 años. Ha crecido mucho. Este chico va creciendo también bastante bien. Este también ya tiene 26. Ahí va creciendo. Miren esta maravilla de jugador. Cuatro unidades. Pollman con tres unidades también. Y Kovli Bali con dos. Muy bien. Dardai con tres unidades. Muy buena elección. Hummels se mantiene. Esto me tiene impresionado. No bajan. Pero bueno. Eso es mejor, ¿no? Dos unidades. Que Hummels jugó 30 y un partido. Dos unidades también para Yoro. Muy bien. Que no jugó tantos como Hummels. Cuatro unidades para este muchacho que va volviendo así una estrella. Y tres unidades para Washington que no jugó tanto. Nuestro portero creció una unidad. Vamos a la cuarta temporada. Una venta muy, muy difícil. Muy complicada, pues. O sea, ejecutarla, digo. Porque hay muchos o habían varios equipos interesados. Al final no sé en quién o quién se quedó con él. El Arsenal, sí señor. 45 millones. Pero hay que sacar ese dinero porque este muchacho ya está rondando una edad bastante avanzada. Teniendo en cuenta el club en el que estamos. Y jugadores, digamos, con experiencia. Todavía nos quedan por ahí algunos. Veamos si fue una buena decisión. Préstamos y más préstamos. Préstamos y más préstamos. Creo que voy a dejar al señor Job en me ver. Sí señor. Judd Bellingham para la última temporada que se va en préstamo. La próxima ya va a ser suplente, pero va a tener minutos. Este es otro muchacho que se irá en préstamo una temporada más. Creo que este es el primer superclásico alemán. No estoy seguro. Lo que sí sé es que lo vamos a ganar. Sí señor. Dos por uno. Muy bien. Más clásico alemán. Más clásico alemán. Esta vez de visita. Y miren qué pedazo de goleada la que le pegamos al Bayern. El partido que nadie quiere ver. Al menos no en este momento. La partida de Marco Reus. El último partido. Wow. No nos dieron intro. El último partido que jugará este señor porque se retira a sus 36 o casi 37 años. No estoy seguro. La cuestión es que se va. Se va y veamos qué sucede. Hemos creado un kit especial para él. Déjenme mostrarles. Ahí está. Podemos ver. Bueno, algo sencillito realmente, pero es el kit de despedida. El kit que le dice adiós a una leyenda del fútbol alemán y un jugador que sabemos nunca salió de este club. Ahí está. Lo hice sencillito chicos por temas de tiempo y le escribimos en alemán. Gracias Reus. Espero les guste. Vayamos al minuto 11 donde nace la jugada que creó el mismo señor Reus. Una asistencia maravillosa. Asistencias de estas que solo pueden hacer jugadores de su nivel. Para el señor David. David que nos regala el primer tanto, pero me quedo con la asistencia porque el protagonista de este partido es el señor Reus. Un partido que no deberíamos estar jugando, pero así es el fútbol. Chicos, perdón. Ese es el ciclo de la vida. El señor se retira, nos regala una muy linda asistencia y una muy buena definición por parte del brasileño. Uno por cero. Este no era un partido tan complicado, aunque no sería del todo fácil. Aquí tendríamos ocasiones interesantes. De hecho, habrían varias, pero dejaríamos las más interesantes justo como esta. Que sería el segundo tanto, un gol en el que no participó una jugada, más bien en la que no participó para nada nuestro invitado en este partido. Pero pues que nos daba la victoria y esta era una manera en la que se despedía nuestro muchacho o nuestro caballero del fútbol, digámosle así. El señor Reus se despedía con el gol, el gol tanto de la semana que nunca falta en mis episodios. Un gol tonto que nunca falta, chicos. Aquí lo tenemos en el minuto que fue este. Bueno, no importa. Lo que importa es que fue el peor gol que vamos a ver en todo este episodio. El gol tonto de la semana. Bueno, repito, vamos a continuar, muchachos, porque el partido terminaría y terminaría de esta manera. Ojo, qué pedazo de homenaje el que le van a hacer o el que se le está haciendo más bien a Marco Reus. Porque justo este partido nos daba la liga, nos daba como campeones de esta Bundesliga. Y así se despedía el ícono del Borussia Dortmund. El señor Marco Reus, que nunca quiso irse a ningún otro club, que nació y creció. Bueno, no sé si él es canterano del Dortmund. La verdad no la tengo muy clara. Pero lo que sí sé es que se retira aquí. Se va como campeón de Alemania. Al menos en este episodio dos campeonatos de Alemania se ganó o dos ligas. No sé en la vida real cuántas ligas ha ganado. Lo que sí sé es que aquí está feliz. Y lo que sí sé es que es un gran, gran jugador. Y que espero les guste esta despedida a la leyenda del fútbol alemán. Al jugador que no jugó mundiales, creo. O no ha podido jugar mundiales, que se lo merece. Pero no ha sido así. Chicos, continuemos porque no podemos quedarnos todo el resto del episodio llorando por la partida de Marco Reus. A ver, a ver, a ver, a ver. Jugador de la temporada. Déjenme ver esto. Wow, Jadon Sancho. El jugador de la temporada. Muchachos, yo no había visto esto. Dios, cantidad de cosas que pasan en este FC 24 que todavía no lo sé. Mire, este premio no sabía que tenía gala. Interesante, no fue balón de oro, pero fue el jugador de la temporada. Chicos, en serio, aquí me desayuno con esto porque no lo sabía. Muy bien Jadon Sancho. Le sentó muy bien su regreso aquí a este Borussia Dortmund. Perfecto. Campeones de liga y muy ampliamente. Aunque el tema en Copa sí fue terrible. En Champions no avanzamos de octavos. Qué locura. Sancho, miren, por algo se ganaría el premio, ¿no? Goleador de la temporada y el mejor asistente. Pedazo de temporada la que tuvo el inglés. Nuestro portero también fue el mejor, miren. Wow, es que miren esto. 42 partidos, 32 golas. Qué locura. Una unidad de crecimiento. Moukoku con dos unidades de crecimiento. Muy bien. Karina de Jemi con dos. Muy bien. Excelente. Julian. Hombre, yo creo que ya hay que irle buscando un reemplazo a Julian. Pero bueno, es que está gigantesco. 90 de media. Creo que debemos dejarlo. Ese Washington le fue bastante bien, a pesar de que hubo poquitos partidos. Wolf está demostrando que valió la pena. Este señor también, miren, con 29 años está bastante bien. En Mecha, perfecto. Nico, muy bien. Una unidad. Este Vermeer también creciendo dos unidades. Una unidad, perdón. Y está todavía chiquis. Tiene 24 años este señor y se mantiene. No tuvo la titularidad que esperamos. Osman ahí va creciendo poco a poco. Hummels que tiene 38 y tal vez se retirará la próxima temporada. No estoy seguro. Este señor, dos unidades también. Marco Reus jugó 29 partidos. Increíble. Miren cómo van creciendo las futuras promesas de este Borussia Dortmund. Este señor, yo creo que ya para la próxima temporada se queda con nosotros. Koulibaly. Ahí va poco a poco. No creció. Este bata no creció tampoco mucho. Tal vez no tuvo los minutos suficientes. Aquí va este lateral izquierdo que va de maravilla. Este señor también va de maravilla. Camara con tres unidades. Muy bien. El mediocampista. Este Papadopoulos. Papadopoulos. Poulos. Como sea. Vaya, miren a Durantville como un jugador que ya vale perfectamente 80, 90 millones. Muy bien. Excelente, diría yo. Una unidad para este señor. Dardai con dos unidades. No creció mucho. Este home se mantuvo. Y el portero también creció una unidad. ¿Ve? Este sí. Es chico. Creció dos unidades. Todavía no es titular. Niklas se mantuvo. Y bueno, yo creo que de cara al futuro está perfecto. Chicos, así vamos a la quinta y última temporada. A ver si pudiéramos hacer algo en Champions. Este jugador al principio del episodio creí que no nos iba a dar mucho rendimiento. Pero terminó siendo una estrella total. Se va, pero se va por la puerta grande. Con 32 años se va a la Liga Santander o a la Liga más bien. 33.3 millones al Valencia. Quiero ficharme un jugador que no está, digamos, en la lista. Pero lo quiero traer. Este es un fichaje, bueno, como dije, no estaba en el libreto. Pero quería darme un gustito. Quería un jugador top. Bueno, este jugador en la vida real no es top o no lo es de este momento. Porque deberá tener unos 20 o 21 años. Un español, el señor Arnau. Pero muy seguramente será un grandísimo lateral. Quise traerlo porque tiene 86 de media. Tiene muy buen potencial. Y tiene hasta ahora 24 años. Aunque salió bastante costoso. Más o menos por 78 millones. Un poco más. Sé que este tipo de fichajes tal vez el Dortmund no los haga. Pero, hombre, aquí me salió un poquitico del libreto, como dije. Este muchacho me interesa. Creo que de titular tiene la calidad suficiente para tratar de arañar o pellizcar un poquito ese sueño de Champions que tenemos. Iniciamos la temporada con un pedazo de final y un pedazo de clásico alemán. Ya saben de qué estoy hablando. Vamos a jugar la final de la Copa. Vaya, mire, tienen a Diogo Jota. Tienen buenos jugadores. En fin. Sigue ya mal por ahí. Este parece su hermano menor. Nosotros vamos a dar hoy debut a nuestro Arnau. Yo creo que le voy a dar minutos si sale bien en el primer tiempo el partido. Le voy a dar minutos a el señor Judd Bellingham porque le voy a prestar mucha atención. Tengo la esperanza de que él se convierta en el próximo Judd Bellingham. Mientras tanto, vamos al minuto 22 donde nace la jugada del primer tanto. Aquí no entiendo qué fue lo que quiso hacer este señor. Pero aquí sí entiendo perfectamente lo que hizo Karim Adeyemi. Qué buena persistencia la del delantero. Finalmente también tiene sangre delantera. Lo intenta y le gana el brinco incluso al portero. Fantástico lo que nos regala aquí el alemán de origen africano. Miren aquí cómo gana. Impresionante. Chicos, llegaría el primer tanto de este partido. Un partido que iba a ser demasiado enredado. Un partido muy complejo. Ya saben, clásico alemán. Miren aquí cómo intenta definir este señor. Y el portero gigante. Una jugada un poco extraña. Pero miren esta. Esta está gigantesca por parte de nuestro portero. Tendríamos una más increíble. Miren esto. Impresionante. Sin lugar a dudas. Me deja sin palabras este portero. Al final el árbitro diría que este partido terminaría. Y nos lo llevaríamos por la mínima diferencia. Chicos, miren qué buena noticia. Tenemos dos nominados al Balón de Oro. Por fin. Quinta temporada. Y por fin tenemos a alguien invitado a esta gala. Ay, parece que sí, muchachos. Parece que sí. ¿Quién se lo llevó a ver, a ver, a ver, a ver? Jadon Sancho. Increíble, ¿no? ¡Wow! Jadon Sancho, Balón de Oro. Creí que se lo iba a llevar al de Jemi. Creo que se lo merecía. Bueno, aunque Jadon viene de ser también ganar título en la temporada anterior. Bueno, se lleva aquí este trofeo. En la vida real yo no creo que esto pase. Pero al menos aquí sucedió. Jadon. Ahí mira a su ex compañero, el señor Erling Haaland, que le arrebató. Le quitó de las manos este Balón de Oro. Y esto también es un triunfo para este señor y para todos nosotros en este episodio. Muy bien. El regreso de Jemi y Don Sancho le sirvió al Dortmund y le sirvió a él mismo. Súper clásico alemán. Vamos al Allianz Arena. Veamos. Tres por tres. Partido reñido. ¡Ay, muchachos! 31 años nos obligan a dejar ir a este señor. Además, 150 millones. Creo que está muy bien porque el club, ya saben, el club le encanta el dinero. Creo que fueron 150. ¿Quién se lo llevó al fin? El Manchester United. 147.9 millones. 150 estaba dando el Inter. Este señor con 31 años. Yo creo que es buena idea dejarlo ir. Me gustaría traer a Xavi Simons, pero no sé. ¡Por fin! ¡Dios santo! Por fin cinco temporadas y por fin tenemos el premio al mejor manager de la temporada. Miren esto. Casi que no vola. Increíble. Casi que no conseguimos este título. Lo estuve esperando todo. Bueno, cuatro temporadas seguidas y hasta ahora lo conseguimos. Muy seguramente fue por el buen trabajo en la temporada anterior. Lo felicitan sus muchachos. Y aquí está este señor que no sé dónde será. ¿Será alemán? En fin. No importa. Lo que importa es que nos llevamos este título. Significa que hacemos muy bien el trabajo. Chicos, quiero traerle un reemplazo. Este señor sí estaba en mi radar. Recuerden que lo vimos desde el principio. Pero Xavi Simons tiene una edad maravillosa y está muy gigante. El problema es que 145 millones. Esto sí no creo que sea un fichaje para nosotros. Porque no sé si dejar a Jot Bellingham como titular, muchachos. No sé si cometa un error. No sé si más bien no hago esta inversión. 73 millones. Creo que no es tanto realmente. Pero es un gran jugador este Tomaso Valdansi. Bueno, voy a intentar a ver qué pasa. Bueno, yo creo que hicimos un buen negocio, muchachos. Lo logramos sacar en 74 millones. 75.4. Creo que fue muy buen negocio porque estaba por encima de los 90, 80 y tantos. Creo que ganamos algo de dinero ahí y recuerden que vendimos por 157 a nuestros 147 millones al señor Julian Brandt por 31 años y este señor con 24. Aunque sabemos de sobra, repito, ya he hecho con este es el tercer fichaje un poco irreal por temas de precio para este Borussia Dortmund. Pero hombre, este muchacho yo creo que está perfecto. No creo que Jot Bellingham esté todavía en condiciones de ser titular. Esto es de lo que estoy hablando desde el inicio del video. Estas joyitas que al final se convierten en millones de euros. Voy a negociar este a ver en cuánto lo vendo. Hemos vendido a este señor Morey porque al final no iba a entrar al proyecto realmente. Vamos a ver al final quién se llevó a este señor que es de las joyitas de este Borussia Dortmund. Con 23 años lo he dejado ir. Nos queda una joya importante de 21 años. Yo sé que ustedes dirían, hombre, no lo vendas porque lo necesitas. De todas maneras, nuestros jugadores actuales van avanzando en edad. Pero luego conseguiremos otro, perdón. Ahí está, chicos. Se fue al Bayern Múnich. Está Garan Joya, el señor Jamie Giddens. Muy buena negociación por 107 millones. Que eso es importante. Dejarle este dinero a las, bueno, en las arcas del Borussia Dortmund. Súper clásico alemán. Déjenme ver porque creo que, no, este señor creo que lo vendí. Pero se va en la próxima temporada. Bueno, al finalizar esta temporada más bien. Porque ya tiene 25 años y necesitamos hacer dinero. Aquí ganamos muy bien de visita. Nuevo súper clásico alemán. Con toda la pesada vamos porque es un partido importantísimo. Perdemos. Chicos, al final se fue al Everton. No creí que se lo llevara. Bueno, 89 millones, pero termina la temporada con nosotros. Creo que fue, era mejor haber vendido a este señor y no la venta anterior. Bueno, en fin, tal vez errores que se cometen. Termina la temporada y no fuimos capaces con la liga. El Frankfurt se la ha llevado. Bueno, tenemos esta copa y súper clásico, ¿no? Por aquí perdimos esta final. Esto significa que esta final debía haberla jugado. Vaya, vaya, vaya. Bueno, en fin, no la ganamos. Pero tenemos una final más importante por jugar. No tenemos el goleador de la liga. Tampoco el mejor asistente. Ni tampoco el mejor portero. Perdón, no es la liga, es la Champions. Resulta que en la liga sí tenemos a Sancho como goleador. Por aquí no tenemos asistente. Y nuestro portero ocupó el noveno lugar. Gigantesco el señor Jadon Sancho, ya con 28 años y una unidad de crecimiento. Este señor también muy joven. Ya deben de costar más de 100 millones, ¿no? Ya lo vamos a ver. Este señor creció dos unidades. De cara al futuro va perfecto. Una unidad para Mucoco, que tiene 23 años. Este señor, miren, creció tres. Le fue bastante bien. Muy buen jugador. Este muchacho que ya se irá al Everton para la próxima temporada. Por aquí tenemos una unidad de crecimiento. Jot Bellingham creció cuatro. Otro increíble. ¿Se podría convertir en Jot Bellingham? Bueno, ya veremos. Aquí una unidad para este señor. Tres unidades para Arnau Martínez. Muy buen fichaje. Este señor se estancó. Creí que ibas a crecer más. Durambil o Durambil. No sé cómo se pronunciará. Jolien, el belga. Una unidad. Fue un recambio. Este señor ahora es capitán. No puede ser. No, ese capitán debe ser otro, ¿no? Una unidad para Joro, que se estancó. No sé, tal vez no era lo que pensábamos. Grey está creciendo en calidad de préstamo. Tiene 22 años. Está jovencito. Este señor está creciendo también. Está jovencito. Miren este buen central jovencito. Este chico también. Miren, a los 23 añitos. Creo que va bien. Una unidad. Cuatro unidades para este chico que creció bastante esta temporada. Y este también va perfecto. Van muy bien nuestros fichajes pensando en el futuro. Y este señor me deja impresionado. ¿Por qué no? Miren, ni subió ni bajó. Tiene 40 años. Qué locura. Tal vez se retirará. En fin. 39 años. Dos unidades para este señor. Y Camara con dos. Road con dos unidades también. Este señor se mantuvo. Y una unidad para Nico. Y nuestro portero, una unidad también. Qué pedazo de equipo. Ahora veamos. No, claro que cuesta más de 100 millones. Doscientos treinta y cinco millones para este señor. El más costoso de la plantilla. Ciento sesenta y siete para Jadon. Moncoco con ciento cincuenta y tres. Creí que iba a valer más. Este señor tiene un valor de ciento cincuenta millones. Ciento cuarenta y tres para Nico. En Mecha con uno treinta y uno. Ciento veintiséis millones para este señor. Increíble. Ciento once para nuestro portero. Entre los más costosos. Ciento cuatro millones para este señor. Reina ochenta y ocho. Y lo venimos por ochenta y nueve, ¿no? Ochenta y cinco para este señor. Nikla con setenta y siete millones. Tal vez no debe vender todavía al señor. Reina, pero bueno. Cincuenta y ocho punto cinco. Jod Bellingham con cincuenta y ocho millones. De cara al futuro puede ser un capitán. O un titular más bien fijo. Cuarenta y tres millones para Washington. Este señor treinta y nueve. Bueno, jugadores que pueden generarle muy buenos ingresos. Este señor treinta y dos millones. Miren. A este Borussia Dortmund. ¿Cuáles son los jugadores de doscientos millones? Pues los primeros que miramos. Que están en época de vender para sacar mucho dinero. Treinta y un millones para este señor. Veinticuatro. Veintitrés para este. Road con veintitrés punto cinco. Koulibaly con un veintiuno punto cinco. Horn con diecinueve millones. Al final salió bueno el sueco. Este Hotman. Follman, perdón. Trece punto cinco. Lotka con ocho millones. Y Hummels con siete punto cinco millones. ¿Cuánto quedó valiendo esta plantilla? Dos mil ochenta millones de euros quedó costando esta plantilla. Y jugadores que podrían irse muy bien vendidos. Este aunque ya tiene veintiséis años. No sé qué equipo europeo podría interesarse. Este sí definitivamente no creo que, bueno, salga tan fácil. Pero un Mucoco sí tiene una edad óptima para venderlo a un grande de Europa. Esos son los jugadores que quise, bueno, la idea era hacer que crecieran este señor también. Bueno, ahí va poco a poco. Podría ser una muy buena venta. De momento vamos a ver qué se hizo en el club. Veamos, ingresos de novecientos dieciocho millones, un poco más, gastos de doscientos siete y una ganancia neta de setecientos diez millones. Valor del club, dos mil ciento veinte millones. La proyección era en dos mil treinta y dos. Camisetas, la más vendida. Sancho Adeyemi y Mucoco. Siete punto cuatro millones de camisetas. Pongámosle siete millones de camisetas por cada temporada. Más o menos unas treinta y cinco millones. Muy, muchas, muchas camisetas. Y al final entregamos el club con un presupuesto de doscientos sesenta y siete millones. No me fijé en el presupuesto inicial. La verdad fue que no gastamos mucho dinero en los fichajes. Ya en el resumen final vamos a ver cuánto fue en la inversión y cuánto se sacó en dinero. Y ya perdimos una final de estas, muchachos. Segunda que disputamos en estas cinco temporadas. Esperemos que la podamos sacar adelante. Estoy un poco nervioso porque el partido no es fácil. Estamos con un grande de Europa, un grande de Italia y un grande de la historia del fútbol. De hecho, muy, muy tempranito empezaría a demostrárnoslos. Miren este pedazo de jugada que se inventa Rafael Leao. Asistencia para Darwin Núñez, que ahora estaba al servicio de los rossoneros. Y bueno, llegaría el primer tanto, muchachos. No puede ser increíble lo que estábamos viendo. No habíamos tocado la pelota y ya estábamos encajando el primer gol. Buena jugada de Rafael Leao. Me quedo con la jugada. Asistencia para el uruguayo, que no vacila a la hora de definir. Pero miren el pedazo de gol que nos regala el señor Adeyemi. Un muy buen gol, una muy buena asistencia. De hecho, toda la jugada en colectivo estuvo maravillosa. Muy buena la definición del alemán. Y aquí la celebración. Ay, chicos, ya estaban invitando a celebrar a Arnau. Recuerden que era uno de los fichajes recientes. Muy buena jugada. Miren aquí, increíble el cabezazo. Y muy buena definición de Adeyemi. Pierna derecha, balón adentro. Gol. Muy buen gol. Llegaría al minuto 16. Perdón. Otra jugada rapiditica. Por desgracia no entró. Por aquí tendríamos más. El empate nuestro fue bastante rápido. Y el pedazo de gol de Jadon Sancho. Jadon Sancho al minuto 25. Ya ponía las cosas a favor nuestras. Las abejas, perdón. Se ponían adelante en este gran o en esta gran final. La verdad ya para estas estancias. El equipo de Milán no estaba siendo tan complicado. Estábamos manejando muy bien la situación. Estábamos haciendo de todo un poco. Aquí seguíamos intentando. Moukoko, por desgracia. El portero logra sacar esta buena pelota. Y ojo a esta jugada, chicos. Me encantó mucho esta jugada de Valdansi. Miren cómo se va. Pudo centrar. Pero tomó la decisión de hacer todo el trabajo él mismo. Incluso el gol. Qué maravilla de gol. Creo que me gustó mucho. Creo que es el mejor gol que hicimos esta noche. O es el que escogería yo. ¿Por qué? Porque el señor se hizo una individualidad maravillosa. Normalmente cuando muestran ese egoísmo en esas jugadas. Suelen perder el balón o no anotar. Pero este señor hizo muy bien la tarea. La hizo completica. Se sacó a todos y definió de manera, bueno, con muchísima calidad. De manera espléndida. Con esto ya era un 3 por 1. Gol le da a favor nuestro. Esto sería suficiente. Por ahí saldría de cambio el señor Jadon Sancho. Pero el silbato sonaría y nos diría que éramos campeones de esta Champions. Por fin lo habíamos logrado en la quinta temporada. Tenemos equipo incluso para un par de temporadas más sin necesidad de hacer fichaje. Y tal vez podré conseguir un par de Champions más. ¿Qué les parece si vamos al resumen y vemos qué se consiguió, qué se hizo con este Borussia Dortmund en estos 5 años? Resumen interesante. Bueno, no mucho realmente. Conseguimos dos ligas, una Copa Pokal y una Supercopa de Alemania. Champions conseguimos una. Y ojo con los clásicos. Jugamos 14 en total. Perdimos 5. Empatamos 3 y ganamos 6. ¿Qué opinan? No estuvo tan mal, creo yo. Esto al final nos da un total de 5 títulos conseguidos en estas 5 temporadas con este Borussia Dortmund. Tuvimos el goleador en dos ocasiones y el mejor asistente también en dos ocasiones. Nuestro portero no logró llegar a la primera posición en ninguna ocasión. Y tampoco tuvimos el mejor jugador joven, que deberíamos haberlo tenido teniendo en cuenta que es el Borussia Dortmund. En fin. Nominaciones del Balón de Oro tuvimos una, de la cual logramos conseguirla, que fue el Balón del Sr. Sancho. Fuimos nominados al mejor DT del Año en una sola ocasión. Y los números del club a nivel partidos y goles son los siguientes. Partidos jugamos 253, de los cuales ganamos 163, empatamos 48 y perdimos 42. Goles a favor tuvimos 557 y goles en contra 304. Dejenme en comentarios qué les parecen estos números. Vamos ahora al tema financiero. Muchachos, tenemos el costo de las ventas que fue de 794 millones. Ese dinero fue el que logramos recaudar a través de las ventas de nuestros jugadores, evidentemente. Y las compras nos costaron 281 millones 630 mil euros. En esta ocasión o con este club no tenemos déficit, sino más bien beneficio. El cual fue de 512 millones 370 mil euros. ¿Qué opinan ustedes? Creo, a mí me parece que estuvo fantástico. Ganancias para el club, aproximadamente de 100 millones por temporada en el tema de fichajes. Creo que no estuvo mal. El valor final de la plantilla fue de 2.080 millones y el valor del club 2.120 millones. Ahora, en la parte inferior podemos ver el Borussia Dortmund. O que el Borussia Dortmund inicia con 81 de media y lo hemos entregado con 88. Me hubiera gustado llegar a los 90, pero como pueden ver, no fue posible. Ahora, el turno es para ustedes. ¿Cómo reconstruirían ustedes a este Borussia Dortmund? ¿Creen que lo que se hizo estuvo bien? ¿Están de acuerdo? ¿Hubieran hecho otro tipo de cambios? En fin, ¿cómo se imaginan ustedes este Borussia Dortmund en 5 años? Todo eso lo pueden dejar en los comentarios que los voy a estar leyendo. Sin más, me despido. Poderosísimo like. Adiós.